Yo conoce una morrita muy buena, un vuelvo de botella refresca Yo conoce una morrita muy buena, un vuelvo de botella refresca La conoce muy buena, una borrachea, un bolsa de bulla muy ilegal La conoce muy buena, una borrachea, un bolsa de bulla muy ilegal Llevamos dos semanas de novia y le he notado algo interesante Es que la condenada no sonríe y no se la forma de preguntar Es que la condenada no sonríe y no se la forma de preguntar Que será, que será, que será, que será lo que me gusta, que será Que será, que será, que será, yo le pido que me digan la verdad Y me digo mira que yo tuviera incidencia, iba manejando y me pegaron de repente Cuando desperté gritaba toda la gente, oiga jovencita donde quedaron sus dientes La gente no deja de preguntarme y eso me tiene desesperado La gente no deja de preguntarme y eso me tiene desesperado Me dicen por qué ando con la chimuela, es que ella sí me tiene enamorado Me dicen por qué ando con la chimuela, es que ella sí me tiene enamorado Que será, que será, que será, que será, porque anda con la chimuela, porque está La chimuela pero está bien buena La chimuela pero está bien buena Dame poquito monitor Ingeniero Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, decirte en el oído una cuarta cosita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, lo que no te moleste si te beso tu boquita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, necesito en el oído una cuanta cosita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, no creo que te moleste si te beso tu boquita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero acostarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita ¡Gracias! 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 Me encantó lo que te ha pegado, es la cumbia de Don Martín Para que lo bailes, para que lo goces Y arriba, ese canal de Santa Rosa de Lima Ese canal de Fanny, corre por ahí A todos los que te ha pegado, es la cumbia de Don Martín Para que lo bailes, para que lo goces Para que lo bailes, para que lo goces Para que lo bailes, para que lo goces